Seguramente tenga cara de topo Sí, porque a mí me sale una cara de topo cuando estoy recién despertado de la leche Pero como ha surgido algo a última hora Quiero que esté rapidito en el canal las noticias frescas Pues estoy grabando aquí de buena mañana cuando yo grabo siempre de tarde Así que perdonad mi cara de topo Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? Es importante estar bien, sí, hay que intentarlo por lo menos No es fácil, la vida es dura, como un buen falo Pero hay que intentarlo, es actitud sobre todo Y si no, tenerme a mí como referencia Que la vida desde los comienzos fue dura conmigo Y aquí estoy intentando sobresalir de alguna manera Aunque sea siendo un hijo puta Vamos al lío La comunidad fitness está al puto rojo vivo Cuando parecía que toda la artillería iba en dirección a la Yados Army Que estábamos ahí el Quique y yo a fuego cruzado Bombardeando ahí las instalaciones No puedo contar las cosas normales Tengo que contarlo en modo película Es que si no, no soy yo Pues estábamos ahí el Quique y yo descargando a doquier ¿Y qué es lo que ha pasado? Que de repente ha aparecido el general del este Vadín Cabalera, este del puño de hierro Y ha dicho, eh Giro de 180 grados a todo el trama argumental Nuevo objetivo ¿Cuál? El pobre señor titán que está ahí convalesciente de su lesión Vadín, eres un tipo muy duro, eh Vadín Cabalera avisó Y quien avisa no es traidor Y ya ha empezado a emprender sus primeras acciones En su cruzada contra los putos chuzados de mierda Y acaba de hacer su primer ataque serio Contra el convaleciente titán Recuperándose del bicipiti Es bíceps en latín Chaval Vadín es un tipo duro Le da absolutamente igual que el enemigo este convaleciente Él Machaca y termina Porque es un general del este Vendedor de Kalashnikov Hola Vadín Su lema No hay piedad Para los chuzados Así que chicos Aquí en confianza Vosotros con el tito pico aquí Como si estuviéramos tomando un mosto Vamos a reaccionar Al primer ataque De Vadín Cabalera Hola guerreros En este video No vamos a solamente hablar Si no Vamos a tomar las acciones también Por eso Escuchen todo el mensaje Con atención Así que ¡Vamos! Más que un video de YouTube Parece un comunicado serio De guerra No digo más Amigos Ante todo ¿Quién es este titán? ¿Y por quién Necesitamos comprobar Que se chusa? Bueno Les voy a contar Toda la historia Desde el principio Hace unas 5 semanas Me empezaron a llegar Los mensajes Vadín Haz un video Con Titán En este momento No sabía que existía Un canal de YouTube así Así que hice una búsqueda Y encontré Este personaje Que hacía Atentos ¿Quién tiene La autoestima tan baja Y el ego tan alto Que se pone el nombre De Titán Veneno del bueno ¿Cuánto llevamos? 49 segundos Y aquí La primera perla El video No es suave Vadín Quiere sangre Vadín no le simpatizó Titán Vadín es un tipo serio Es un tipo rudo Es un tipo de principios Es un tipo de hombres De estos que ya no quedan Se asemeja más A los antiguos guerreros Griegos Espartanos Le pega más ese rollo Entonces Este perfil De Titán Tipo showman Pues parece ser Que no le gusta En la parte superficial En un video De su transformación ¿Veis? Ahí lo comenta Que le parece muy superficial Muy banal Muy frívolo Ese tipo de vídeos Es que este le va más El rollo de irnos al monte Con las ganas de mi coffee Y pegarle a unas latas Le pega más Que me salió en sugerencias Pude ver Sin ninguna duda En qué momento Él usó las sustancias Para prepararse Para una competición No es decir Que obtuvo Un cuerpo de Arnold Pero es justamente El malentendido Que tiene mucha gente El tipo En un poco más de un año Pasó de ser flaco Como un palo A un cuerpo Para poder competir En bodybuilding Naturalmente Un progreso Con esta velocidad Es absolutamente imposible De igual manera Amigos Lo que hice yo En ese momento Es hacer una historia Que tal y tal Este tipo se chusa Y dejé el link Para su video Siempre opino Lo que pienso Y eso justamente Fue uno de los momentos Cuando expresé algo En que tenía Una absoluta seguridad Y también Acordé Que en esos días Me había salido Un video Del otro chuzado Rodrigo Rome Y hice otra historia También diciendo Que este personaje También se chusa Realmente Hasta olvide De estas historias Porque estaba Más que seguro Que para toda la gente Era algo Más que obvio Como ya vi En unos videos De YouTube Más tarde Él hizo Unas historias En Instagram Diciendo Que como puedo Hacer Las acusaciones De este tipo Y que lo hago Por envidia O algo También Después vi Que me envió Vale Mensaje De Titan Feed Al señor Vadim Cavalera Que poca clase Buena suerte La vas a necesitar Al Capone Máximo Suena Suena un poquito Lo que viene a ser Amenaza Es curioso Porque cuando yo le hice El video A The Titan Donde Puse mis argumentos Dando la opinión De que yo creía Que no era natural Y que había dado ya El paso Sobre todo Por algo tan relevante Como fue el acné Que más que acné Parecía eso Que cada grano Tenía su propio código postal Porque tenía Un tamaño antológico Cuando yo hice aquel video De Titan Por lo visto Me debió ver Como un insignificante insecto Porque a mi Ni me dijo nada Ni me intentó tirar el video Diría Este tiene pocos suscriptores Este no importa Lo que opine Es un don nadie El video Alcanzó casi Las 100.000 visitas Pero bueno Ahí queda la cosa Como este señor Hizo esas publicaciones Y como tiene Dos millones de seguidores Pues de Titan Ya no le parece Un insignificante insecto Ya le pareció Un rival digno Y entonces ya Pues se enfrentó Un poquito a él Con lo de buena suerte La vas a necesitar Queda muy mal Amenazar Y no llevar A acción Tus amenazas Queda muy mal Esto es como En el rollo Entragaste Dice Si sacas la pipa Es para usarla Esto de sacar la pipa Para hacer el tonto No queda bien Y eso suelen acabar mal Pues esto igual Si amenazas O si vas A hacer algo Hazlo Si no No digas nada Queda más elegante Un mensaje privado Deseándome fuerte Porque voy a necesitar Mucha Pero bueno No sé como él vio Como una acusación Si el cielo es azul Lo llamo azul Y no lo estoy acusando Asimismo Si alguien es chuzado Lo llamo el chuzado Y ya Y ya Es que con su forma de hablar Ha quedado putamente épica Esa frase Si el cielo es azul Es azul Lo digo y punto Y no pasa nada Mi niño Si eres un chuzado De mierda Te llamo chuzado Porque eres un chuzado ¿Cuál es el problema? Mi niño No te enfades Soy un puto calvo de mierda Si me llamáis calvo de mierda No pasa nada No me estáis acusando Me estáis llamando por mi nombre Soy un puto calvo de mierda Si eres un chuzado Eres un chuzado La lógica es aplastante Y es que tal y como lo ha dicho A mí me ha molado O sea Es que ha sonado rollo puta peli Es que me encanta este tío Soy fan Soy fan porque a mí El rollo este del este Así como tipos duros Siempre me ha simpatizado Eso ahí mismo Ambos El Rome y el Titan Ofrecí pagar los pasajes a México Y mil dólares para cada uno Para pasar el test Hice esto en mi Instagram Y mucha gente quedó pendiente Obviamente ahí mismo el Titan Escondió su cabeza a la tierra El Rome ni siquiera dio a la cara Desde el principio Ya pasaron unas 5 semanas Y todavía estoy esperando Si a uno ponen en cuestión De esta manera Y le pagan los pasajes Y le pagan por pasar el test ¿Qué haría una persona Que no tiene nada que esconder Y solamente ganar Y comprobar su naturalidad? En este momento Les voy a dar un pequeño ejemplo En estos días Yo aquí discrepo un poco Con el bueno de Vadim Porque vamos a ver Si está muy bien Le has dado facilidades Obviamente Económicas Cubres todos los gastos Pero es que coño Que es que De Titan vive en España Y que él quería que fuese a México Yo creo que más que una excusa O esconderse Es que la verdad No es algo muy viable No es algo de 5 minutos Yo puedo encender a De Titan Que diga No me apetece Y ir hasta allá O sea otra cosa Es que vivir en la misma ciudad Entonces ya Si vivís en la misma ciudad Que ponen todas las comodidades Pues bueno Aunque una persona Tampoco tiene por qué Aceptar este tipo de cosas Al final de Titan Nos guste más O nos guste menos Él no entra En este tipo de polémicas Entonces tampoco tiene por qué Ser una excusa Él no entrar en este tipo De polémicas Si nunca lo hace Está muy convencido De que Si a ti te acusan Como hombre Te tienes que presentar Esos son Los principios de Vadim A un youtuber Han acusado De ser chuzado Lo acusaron Otras personas No yo Entonces lo que respondió Él era Vengan y ven Hazme un test Si quieren Soy natural Y punto No tengo nada Que esconder Así es Claro Pero Ángel Siete Real Está en Madrid Vadim Está en Madrid Hay más facilidad No es lo mismo Que ir hasta México Es que Sigo Sin verlo claro Tío Responde una persona Que no tiene nada Que responder Venga Si puedes acusar Comprueba Haz un test Y después veremos Pero no se huye Esperando que se cierre Todo el tema Y obviamente En ningún momento Arrepentí lo que hice Porque todo este problema Es muy serio Los chuzados Y los falsos naturales Venden sus asesorías Y sus programas De entrenamiento Mientras que tienen No idea De cómo se desarrolla Un cuerpo natural No tienen ni idea De cómo se desarrolla Un cuerpo natural Palo a llados Parecía que había pasado Todo el tema de llados Y aprovechaba este Y pum Que pasaba por allí Palazo a llados Esto viene a colación De los últimos vídeos De Quique y el mío En el que decíamos Pues eso De que llados Básicamente Sus asesorías Seguramente no sean De la mejor calidad Y las venden Como si fueran churros Y no precisamente Baratas Y se benefician De la ambigüedad De tomar esteroides Y no decirlo Lo que hemos venido diciendo Pues Vadim Parece que está De acuerdo Y palazo a llados Ya un espectador De YouTube No sabe Donde es un natural Donde es un chuzado La gente Hasta viendo A alguien pensado Hasta las orejas Como llados Piensa que es un natural Cabe destacar Que llados Encima Para llevar una farmacia Encima Y esa dinámica Farmacológica Creo que estaría bien dicho Tiene un cuerpo Muy discreto Chicos Pero muy 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 discreto Para la que lleva encima No sé Porque esto A ver No viene a cuento Pero yo que sé Ya que estamos aquí Metiendo palos Entonces ¿Qué pasó ahí amigos? Un canal de España Hizo un vídeo De nuestra confrontación Con Titán Al hablar Con el dueño Del canal Joder Quique Está comiendo aquí Cámara de buena Otro canal Por haber acusado De ser chuzado Esto es cierto A Quique le tiraron Un vídeo No un canal Aquí se habrá equivocado Me imagino Vamos que yo sepa Que fue un vídeo En su canal Y sí Le trató como un insignificante insecto No recuerdo bien Creo que sí Que hablaba básicamente O retrataba a Titán En sus palabras En un inicio Y luego pues lo que hizo Le dejaba en evidencia Y le tiró el vídeo Como un insignificante insecto Sí Tenía pocos suscriptores En ese momento Quique Después amigos Hablé con la Federación De Bodybuilding Natural De España Me contaron Que Titán Cuando lo invitaron A participar En la competencia De bodybuilding Vais a esperar Un segundo Les voy a leer esto Voy a poner pantalla grande Que si no No me da la vista Es un correo electrónico Parece Del señor Roberto Amorosi El dueño De la escuela De culturismo natural Escuela que está sujeta A muchas polémicas Y controversia Hola Badín Ya estamos organizando Este 26 de octubre Tal, 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 tal Mundial No, 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 no Con posibilidad de obtener Bueno, es más relevante A ver Relevante Joder, no veo una mierda, tío En estos eventos Que organizo Personalmente Del que soy presidente Realizamos doble control Anti-doping A todos los competidores No sé Hasta qué punto El polígrafo Se puede considerar Un control anti-doping No sé Opinión personal Orina Y polígrafo A 10 años Este año Ya vamos por 70 Además de controles Sorpresa Y una cuerda anti-doping Que vincula Al No leo nada, tío Al atleta A pagar una multa Y ahí se corta Por el positivo Además de publicarlo En redes Para que la gente Le la pide públicamente Actualmente Ya están participando Varios influencers Españoles Pero Obviamente Muchos falsos naturales Aquí en mayúsculas Nunca No Naturales Pasarán de largo Y de hecho Tu amigo Entre comillas Palo Palo Dijo que no competía Con nosotros Porque no daba prestigio Aquí el señor titán Desde su atalaya Mirándonos como insignificantes Insectos Bueno Lo digo de coña Yo realmente no sé Lo que ha pasado Tampoco me voy a mojar Porque son las palabras de uno A saber lo que ha pasado Y bueno También está en su derecho De titán ¿No? En saber dónde le interesa Competir O dónde No Y pues no sé Tampoco es criticable eso Y luego hay un mensaje Motivacional Estoy 200% contigo De que nuestra oportunidad Y responsabilidad De cambiar las cosas Para siempre Me invitaron a participar En la competencia De bodybuilding natural Les dijo Que no lo va a hacer Porque esto No es prestigioso Ahí decidí investigar Un poco más El tipo Y decidí ver Un par de videos Suyos más Y ahí me sale El video Donde él hace La cirugía Para reemplazar Todo el pelo En su cabeza Ahí yo dije No Hasta ahí llegamos Nos enseña La salud Y la vida saludable La persona Que a los 23 años Pierde todo su pelo Por usar las sustancias Prohibidas Y tiene que hacer cirugía Para reemplazarlo Como si tuviera 60 o 70 años Aquí Badín En mi opinión Se ha tirado a la piscina Y vamos Hasta lo que yo sé Y que alguien me corrija En los comentarios Y no Es que obviamente No se hizo una cirugía Porque había perdido Todo su pelo Simplemente tenía Como los primeros indicios De calvicie Con 23 años Lo cual No es tan extraño Realmente Y puso remedio Rápidamente Pongo que viendo La trayectoria Que quería llevar De las redes sociales Pues sería por eso Como una estrategia De marketing Pero hasta lo que yo sé Tenía primeros indicios Las típicas entradas Igual clareaba un poco Pero eso de que ha perdido Todo el pelo Por la química Y aquí Que alguien me corrija Pero hasta lo que yo sé Simplemente fue eso Primeros indicios Las entradas Y se hizo un trasplante capilar Y ya está Entonces aquí Badín creo que te ha estirado A la piscina Que sí Que a lo mejor Pudo estar acelerado Esos primeros indicios Por el consumo Puede que sí Puede que no Es inconcluyente Porque con 23 años Muchas personas Tienen esos primeros indicios Y aquí habla La voz de la experiencia Que con 23 años Yo ya me intuía Que esto iba para abajo O sea No me parece tan extraño Con 23 años Si tú lo tienes hereditario Si tu padre Está jodidamente calvo Con 23 años Mucha gente ya sabe Cuál es su cruel futuro Y bueno Para ser justos En el video Él dice que lo hace Simplemente Porque no le agrada Su pelo Por eso lo hace Ah bueno bro Una razón muy creíble En el otro video Le sale Momento de gloria Nos sacan el canal chicos Padín dame créditos Cabrón Que te tiro el video Yo personalmente Desde el principio Estaba seguro Porque un natural Puede distinguir A un chuzado Desde lejos Pero con todas Estas cosas Ya estaba Demasiado Segurísimo Pero como todo Lo del acné Lo del acné Fue muy relevante Porque fue muy descarado Y fue como Muy de golpe Y yo hice el video A sacar un extracto De mi video Donde básicamente Daba los argumentos Relativamente de peso Que yo consideraba De por qué el señor de titan Había dejado de ser natural Y sacaba el tema del acné Después Hacía una explicación Que si queréis Dentro video Y os lo enseño Venga Dentro video Últimamente se le ha visto Mucho acné En la espalda Vamos a explicar un poco El tema del acné En adultos Y el motivo Bienvenidos chicos A una nueva clase Con el tito pico El acné En estos casos Suele venir Por la aromatización De las sustancias androgénicas Esto es algo Que preocupa un montón Y por eso Se utiliza una sustancia Llamada tamoxifeno Que es lo que pasa Que esta sustancia Actúa en mayor medida En las glándulas mamarias Por ende No te libra siempre Del posible acné Entonces Desequilibrio hormonal Y más andrógenos En el cuerpo Estimulan las glándulas sebáceas Que son las encargadas Del acné Ahora vendrá un mozo Y me dirá Pico Yo no me dopo Y tengo todo el cuerpo Lleno de acné Claro Por eso he dicho En adultos Se comparten muchas características En común Entre adolescentes Y dopados Como la ginecomastia O el acné Pero Es que tienen algo En común Estos dos casos Tanto adolescentes Como dopados Suelen tener Un desequilibrio Hormonal En internet amigos Pasaron unos días O un par de semanas Y este tema Ya se olvidó Pero no lo olvidé yo amigos Porque en ese tiempo Hablaban unas personas Importantes Un equipo Y tenemos que fumigar Todos los chuzados Porque lo único Que hacen Es daño Fumigar chuzados Como si fueran Allí plantas Y para hacer mi parte De esta lucha Me suscribí Al campeonato De bodybuilding natural Que pasará este año En octubre En España ¿No lo oís? Creo que ese Mallorca Lo lleva Roberto Amorossi Y con dos cojones El tío Se presenta allí Y ha tomado por culo No es un cultureta Como tal Es un atleta De calistenia Pero allí Vadim es un tío decidido O sea Miedo ¿Qué es el miedo? Vadim No sabe lo que es el miedo Va para allí y fuera Para competir Sino para promover Lo natural Amigos Pero regresamos A nuestras abejas Como dicen en ruso Amigos Y en ese punto Me di cuenta Que lo que estamos haciendo Con Titán Es jugando Al gato Y ratón Yo lo persigo Y él se esconde Entonces Para resolver Este problema Con acciones Y no con palabras Yo lo invito No, no invito Yo lo reto Como reto Un hombre Al otro hombre Para participar En esta misma competencia De bodybuilding natural Si él andaba Haciendo los retos Ofreciendo 20 euros Para hacer unas flexiones Ahora que acepte Un verdadero reto La competencia Está en España Y justamente Con 20 euros Puede comprarse El pasaje Y más Para hacerlo Más atractivo Le pago 2000 dólares Solamente Si se presenta A esta competencia Ojo Incentivándolo Con dinero Que al Titán Sabemos que le gusta El dinero Más viabilidad En esta opción Porque es en España Y bueno A ver lo que hace Titán Yo en la persona Creo que Titán No va a entrar en este juego Porque no es la dinámica De su canal No es su estilo Pero obviamente Le han dado Opciones ahora Más asequibles En España Mucho dinero De por medio Y que se presente Ahí lo estaré esperando Con el dinero En la mano Y el test Que hacen allá Es muy bueno Es de 10 años Entonces Vale aquí creo que se ha equivocado Es a 10 años El polígrafo Supongo que las preguntas Que estarán en el polígrafo Aquí creo que se ha confundido plenamente Entonces Si nuestro amigo Es limpio Con 20 euros De inversión Gana 2000 Si no está limpio Y si sigue huyendo Igual Un día Lo encontraremos Y lo agarraremos Por las bolas Hostia Esto ya es Esto ya es Amenazas físicas De decir Mira Titán O te presentas Te estamos aquí dando Opciones muy asequibles O vienes O vienes Porque te agarraremos Madre mía Titán Titán Vas Estás jodido eh Lo estás pasando mal De Titán eh Ponemos F por Titán En los comentarios F por Titán F por Titán F por Titán F por Titán Así se soluciona Todo con acciones Porque hablar es fácil Amigos Pero de esta manera Podemos solucionar Todo de una vez Con acciones Y A Badin le gusta Tomar acción Las palabras la llevan viento Las acciones No Y Badin Es que es un tío De la vieja usanza Es que Badin Está como en una época Equivocada Badin Tiene que haber nacido En la época Que se iba con las espadas Las armaduras Y los caballos Es que es su época La han cambiado Completamente Ya no quedan Hombres como Como a mí No quiero excusas De no estar en forma Para la competencia Solamente Preséntate Y ya Ni siquiera Tienes que salir A la escena Esta opción Es muy buena Partiendo de la base De que el pobre Titán Está jodidísimo Del bíceps O sea Si de normal A lo mejor No estaba para competir Si encima está lesionado Obviamente Pues no iba a competir Entonces Le das la opción De que se presente Solo para pasar El control anti-opin Y que luego no salga Al escenario Se vaya por ahí Con la kiwi A tomar unos mostos Darán un test Nos conocemos ahí Y ya Si yo Darán un test Nos conocemos allí Y ya Yo es que me dicen Nos conocemos No suena muy atractivo Yo no sé si Madre mía No sé qué tal Se te dará a conocer gente Vadim Pero yo creo que Las asustas Puedo ir ahí Y tú Eres un bodybuilder ¿Cuál es tu excusa De no poder presentarte? Y ahora Quiero dejar El mensaje personal Para el titán Porque eres Tan cobarde Para engañar 600 mil Y 700 mil Personas Que tienes Tú sí puedes Sé un hombre Y presentate A la competencia Si tú pasas El test Créeme Yo voy a estar feliz Y felizmente Te entregaré El dinero Ya que la lucha No es contra ti Personalmente Sino contra La gente Que engaña Si no pasas El test La gente Van a ver Que tienes Al menos Un poquito De las bolas Y hasta Si no pasas El test Puedes cambiar El canal A titán Chuzado Y técnicamente Así no habrá Ningún engaño De titán Y las sustancias Se van limpiando En el organismo Entonces Que lo pase Tampoco significa nada Aquí Vadim Le ha dado opciones Y le ha puesto La pelota En el tejado A The Titan Este giro argumental Ha sido muy emocionante Pero no creo Que The Titan Alimente Este juego Quiere decir The Titan Es un showman Pero ni de coña Va a entrar en este juego Ya lo veréis Me ha puesto casi El cuello Si entra Va a encender La comunidad fitness Porque serían dos canales Muy grandes Enfrentados Lo cual A nivel de Espectador A nivel de Espectáculo Pues va a generar Aquí mucho Morbo Y no le viene mal Esto a la comunidad fitness Al espectáculo Además El señor The Titan Con la gravedad De la lesión Que está sufriendo Pues hombre Yo creo que tiene Cosas más importantes En su cabeza Que entrar en este tipo De juegos Bueno chicos Hasta aquí el vídeo Vuestro calvo de confianza Se despide Si no habéis visto Este vídeo Os lo dejo por aquí Que es muy chuli Y si queréis Pertenecer al calvo team Tenéis que darle Aquí Y como siempre os digo Chicos Muchas gracias por verme Os mando un saludo Un abrazo Y hasta Luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!